Saludos familia y bienvenidos una vez más al canal del Toque Boricua. Si estás entrando nuevo por este canal pero no te has suscrito todavía, tú pues te invito para que lo hagas y de una vez le dejas la campanita de notificaciones para que así cuando yo suba un video a YouTube no te pierdas la receta del día como la que voy a estar compartiendo con ustedes hoy, que se trata de un tembleque de coco. Que este quedó bien rico y delicioso, no porque lo hice yo, pero es que cuando ustedes lo hagan, ustedes me lo van a dejar saber. Y familia, todo va a estar escrito abajo en la cajita de descripción, así que no perdamos más tiempo y vamos a hacer esta belleza de tembleque de coco al estilo Toque Boricua. Bueno familia y estos son los ingredientes que voy a estar usando para este tembleque de coco. A ustedes les va a encantar este tembleque familia, va a quedar rico y delicioso. ¿Qué voy a estar usando para este tembleque de coco? Dos latas de leche de coco. Aquí tengo el molde que voy a estar usando, le voy a ponerle el link abajo para que usted lo chequee, mire. Y si lo quiere comprar, baratito, ¿ok? Voy a estar usando vainilla, voy a estar usando vainilla, voy a estar usando maicena, crema de coco, una pizca de sal, muy importante. El té de especias, que esto es aquí. Esto es una taza de agua y yo la puse a hervir con tres palitos de canela, tres estrellas de anís y ocho clavitos, ¿ok? Que vienen siendo, yo se los voy a enseñar ahora para que ustedes lo vean lo que yo les quiero decir. Las estrellas son estas, ¿ves? Los Star Anís, tres de estas. Y también le eché los clavitos que están aquí, ¿ves? Muy bueno. Ese técito le va a dar un toque único a ese tembleque de coco. Así que este bol aquí es que voy a estar mezclando ahora. Voy a estar echando ahora mismito, lo voy a echar aquí. Una lata de la leche de coco y esa lata de leche de coco yo la voy a estar mezclando con la maicena. Que en inglés es cornstarch. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger y... Vamos a echar un poquito la cámara más aquí. Ah, ahí mismito. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora yo voy a mezclar todo esto aquí bien. Hasta que no quede nada de grumos. ¿Ok? Así que vamos a mezclar bien. Hasta que no quede nada de grumos. Y después lo voy a poner en la olla. O si usted quiere también lo puede mezclar todo en la olla. Sin todavía ponerlo en la estufa. ¿Ok? Ya no tenemos que preocuparnos cuando pongamos esto en la estufa. De que vaya a tener grumo ni nada de eso. Porque ya usted lo mezcló todito bien. Bueno familia, tengo ya la hornilla. Pero la tengo todo apagado. ¿Ok? Está todo apagado. Nada prendido. Añadirle. Vamos a chequear bien. Que esto esté bien, bien mezcladito. Y le vamos a añadir. ¿Ves? Vamos a buscar otro batidor que tengo aquí. ¿Ves? Mucho mejor. Muy bien. Ya le añadimos eso ahí. Entonces, todo está apagado. ¿Ok familia? Le vamos a añadir la otra leche de coco. Ahora le voy a estar añadiendo familia. ¿Qué tengo aquí? Tres cuartos tazas de crema de coco. Tres cuartos tazas de crema de coco. Tres cuartos tazas de crema de coco. La vainilla. La pizca de sal. Muy importante. Y el tecito de especias. Pero es rico. Háganlo con el té de especias. Que le va a encantar familia. Y ya mire familia. Ya está todo. Todo está ready. Vamos a prender ahora la estufa aquí, la hornillita Y vamos a seguir removiendo hasta que esto coja la consistencia que estamos buscando familia Este tembleque que yo estoy haciendo va a tener una consistencia cremosa, bien bonita, bien suave Porque es para la familia, es para comer en la casa, no es para venta Si usted quiere vender el tembleque Pues entonces yo le voy a poner abajo en la cajita de descripción Cuanto es que usted tiene que usar de maicena para que le quede un poco más espesa Así que vamos a seguir viendo para que usted vea como es que tiene que quedarle al final Familia abajo le voy a poner el link de este molde para que lo compren Y yo le añadí agua ahí adentro como ven Porque eso es para que no se me pegue cuando yo lo vaya a virar y salga bien rapidito Usted haga lo mismo cuando usted lo tenga o si tiene uno hágalo así también Familia probé ahora mismito y le hace falta un poco más de azúcar Le falta azúcar, no lo encontré dulce así que le voy a estar añadiendo un cuarto de azúcar Y ahí se lo añadí ¡Gracias! 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 Así es que se hace un tembleque, familia. Mire, así es que le tiene que quedar. Porque esto es cremosito. Cremosón, cremosón. Ya apagué la estufa también. Ya la vamos a enchuflar de aquí. Pero ya la apagué completita. Le dejé un poquito de agua en el fondo. Y voy a coger y voy a mover esto hacia el lado. Mire, familia, ya esto está. Ahora lo que voy a hacer es... Vamos a sacar esto de aquí. Para que usted solamente observe. Vamos a echar esto para atrás. Ahí. ¿Ves que le dejé un poquito de agua en el fondo? No hay problema con eso. Entonces, lo voy a coger. Y vamos a empezar a añadirle. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Baila. ¡Suscríbete al canal! 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 es que le echó mucha maicena, pero si hace así, mire, mire qué cosa bella, mira, esto es un tembleque, ahora le vamos a añadir, esto es a su gusto, no lo quiere matar con mucho, le pone alrededor del plato también, miren qué cosa bella familia, de nuevo, otro palo más con el tembleque, que mire, si no se le mueve así, mire, 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 esto no se llama tembleque, si no se le mueve así, en la canela, abajo le voy a poner la receta, cómo lo hice, los ingredientes y todo para que usted lo haga en casita, para que cuando usted lo haga en estas navidades, yo quiero que usted prepare este que está aquí, así que déme dedito hacia arriba, comenta, comparte, y el toque boricua sigue encendido familia, este mes y el otro, trayéndole recetas de postres, de comida, de todo para estas navidades, para que usted las prepare, para que usted tenga esa receta ready desde ahora, si no, puedes ir a mis videos atrás también familia, tengo videos de pasteles, tengo videos de arroz con dulce, tengo videos de coquito, chequenlo para que usted vea familia, ok, un abrazo a todos, gracias por el apoyo y nos veremos en el próximo video. Música Música ¡Gracias!